Voy a ir a lo del estacionamiento, porque en los memes... Este... Hola amigo, ¿cómo están? Les saluda C. Pérez de Sá. Aquí estamos escuchando la risa del presidente porque él anunció de que había una probabilidad de hacer una rifa, a rifar el avión presidencial y nosotros como mexicanos a todos le sacamos humor y han salido de unos memes ahí medio chistosos que al final de este video se los he puesto ahí para que ustedes lo vean y lo chequeen con calma. Aquí les traigo lo que es el avión presidencial por dentro y por fuera. Cómo está, por si te lo ganas en la rifa, por si se lleva a cabo la rifa y te lo ganas, ya sabes cómo se ve por dentro, cómo se ve por fuera. Bueno, le invitamos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo has hecho. Te saluda C. Pérez de Sá. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao. La operación significa... El estacionamiento, el avión, que ahora voy a ir a lo del estacionamiento, porque en los memes... Este, ¿ya más? Geniales, o sea... Buenísimos. 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 Gracias por ver el video.